bueno amigos vamos a chequear ahorita a maribel guardia la página oficial de facebook que ella ya ahorita tiene ya más de 8 millones 800 mil seguidores aquí en su cuenta y acaba de publicar hace un par de horas una última foto que ya puso aquí que aquí está ya dice besos desde el jardín besos bendiciendo domingo o sea que el día de ayer domingo fue que ella puso esta foto porque ahorita ya estamos en el lunes en la madrugada cuando estoy poniendo este vídeo pero todos modos ella tiene más de 1800 likes y también tiene más de 350 compartimientos que han compartido este esta nota para todos los fans para todos los fans y para todas las personas que les guste están siguiendo vamos a darles un like aquí a esta foto y vamos a verla aquí en grande aquí tal que le parece muy bonita todavía se ve bien joven ya a pesar de la edad que tiene ella siempre se ha habido y siempre yo creo que va a seguir diciendo así como ella está por si quieres seguir más sobre las notas que está poniendo ella en sus redes sociales en su en su página de facebook aquí puede checar todo lo que ella ha puesto el agosto 3 también puso ella le mandó un abrazo de luz para para hacer que ya saben de que su niño pues se fue allá con diosito se lo llevó porque realmente estaba mal y realmente un gran sentido pensamiento para él y para su familia que ojalá se protejan bien y siempre agarren y que sigan siempre adelante en todo lo que vayan a hacer que ya comparte muchísimas fotos como siempre y también ella está activa en instagram luego vamos a estar llegando la página en instagram porque ella siempre está compartiendo muchas notas bien bonitas también ahí para ayudar a las personas para salir adelante que les parece amigos estamos llegando aquí las páginas que están en facebook en instagram youtube en todas partes para traerle un poco de farándula en todo lo que está pasando en las redes sociales te gusta estos segmentos y este nuevo formato que estamos haciendo ahora para la noticia déjame saber en el comentario de aquí abajo y nos vemos pronto otro próximo vídeo pictor carabello see you soon guys a un en un 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 un